Música Buenas noches amigos televidentes que me ven a través de misanalejos.com Reciban un cordial saludo de parte de nuestro camarógrafo Luis Roberto Carranza y Carlos Ramón Carranza Hoy tenemos 17 de marzo del 2012, los encontramos en el barrio Gaspar En el primer aniversario de lo que es nuestra gran amiga, muy conocida por todos ustedes, Mamalicha Una buena maestra que dejó muchos recuerdos aquí en esta tierra Hoy está cumpliendo el primer año de aniversario Nos encontramos en la casa de aquí donde ella convivió tantos años Vamos a dejarlo con este reportaje Pueden ver, Mamalicha vivió más de 103 años en esta tierra Fue una maestra, también se reportó a algunos amigos televidentes que están en los Estados Unidos Hoy ella está cumpliendo el primer año Pueden ver, amigos televidentes, recuerdo que daban Que le va a quedar en el corazón grabado al pueblo de San Alejo Que vinieron a rezar al primer año de aniversario de lo que es Mamalicha Mamalicha vivió más de 10 años en este año Mamalicha vivió más de 10 años en este año ¡Mamalucha! ¡Mamalucha! Gracias.